Quiero besar tus labios, enredarme en tu pelo Besar una rosa sobre tu cuerpo Y entre cada detalle decir que te quiero Y que quisiera ser el hombre de tus sueños No me conformo con ser tu amigo Sufro un montón cuando estoy contigo Y no puedo tocarte Y es por eso que he venido a confesarte Poco a poco de ti me fui enamorando Porque como tú nadie me había tratado Tal vez confundí el amor con la amistad Pero este deseo ya me está quemando No tomes a mal lo que te estoy pidiendo Solo quiero que me dediques un tiempo Para demostrarte que en verdad te quiero Y en vez de tu amigo yo seré Tu sueño ¡Ay amor! ¡No me de tus sueños! No me conformo con ser tu amigo Sufro un montón cuando estoy contigo Y no puedo tocarte Y es por eso que he venido a confesarte Poco a poco de ti me fui enamorando Porque como tú nadie me había tratado Tal vez confundí el amor con la amistad Pero este deseo ya me está quemando No tomes a mal lo que te estoy pidiendo Solo quiero que me dediques un tiempo Para demostrarte que en verdad te quiero Y en vez de tu amigo yo seré tu dueño 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 Y yo seré tu dueño requests fuck più Y with my�� Con lab świe Yo seré tu dueño Yo seré tu dueño Y yo seré tu dueño